Los sistemas de pensiones son elementos muy importantes en la organización de una sociedad. Por eso vemos, no solamente en España, sino en muchos sitios en el mundo, gran preocupación de los gobiernos y de la sociedad por este tema. Y es importante porque los sistemas de pensiones son esa base social que le da estabilidad a la convivencia de los países. Cuando las personas llegan a cierta edad en la que ya no pueden trabajar, los sistemas de pensiones son los que soportan no solamente su vida, sino los elementos básicos de su convivencia. Por eso es un tema tan importante. Y por eso es importante que los sistemas de pensiones sean sostenibles en el largo plazo, por esa función clave que juegan en la organización social. ¿Qué hace que un sistema sea sostenible en el largo plazo? En nuestra opinión, básicamente dos cosas. Una combinación, digamos, virtuosa de dos elementos. Por una parte, la solidaridad intergeneracional, la solidaridad de la sociedad con esos grupos sociales en esas etapas de su vida productiva. Y por otra, el esfuerzo individual del ahorro que todos debemos llevar a cabo. Finalmente, un sistema de pensiones no es otra cosa más que eso, un gran sistema social de ahorro. En MAFRE hemos estado muy preocupados por este tema y en el servicio de estudios hemos estado trabajando en una investigación que tiene como propósito tratar de encontrar las mejores prácticas internacionales que nos den un poco de luz respecto de estos temas, no solo de la importancia, sino también de la sostenibilidad de largo plazo de los sistemas de pensiones. Hemos hecho un estudio de experiencia internacional en el que hemos tratado de cubrir una gama de países que cubren, en nuestra opinión, un espectro bastante amplio de la organización social en el mundo. Hemos tomado la experiencia de Estados Unidos, de Reino Unido y de sociedades tan protectoras como pueden ser el caso de Suecia o la propia España, incluyendo también países emergentes como el caso de Chile. Y los resultados son interesantes. Interesantes en el sentido de que confirman precisamente esta hipótesis. Los sistemas que son más sólidos, más estables, más resilientes y por lo tanto más sostenibles en el largo plazo, son precisamente los que combinan adecuadamente estos dos elementos, la solidaridad intergeneracional y el ahorro de mediano y largo plazo. Al final, estos sistemas que combinan bien estos tres pilares, un fuerte pilar uno con un elemento de solidaridad intergeneracional, un pilar dos de ahorro gestionado por las empresas en las que los trabajadores elaboran y un pilar tres de esfuerzo individual de ahorro, son los que logran los mejores resultados no solamente en términos de mejores ingresos de pensión, sino también de mayor estabilidad social para el futuro.